Hola, ¿cómo están? Soy Flora Martínez, interpreto a Tatiana, en vecinos, y quería decirles que sigamos conectados. Ahora, un clic más cerca de ustedes. Dije Darío Fernando Patino, conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con un experto en economía que nos habla sobre los riesgos de una recesión en Colombia, con uno de los más unxantes columnistas de Colombia, y con Toledo Maruja, que recibieron en su casa por una noche a un precandidato urinista. Se enciende el radar. El economista colombiano con más prestigio en la Academia de Estados Unidos, el ex ministro José Antonio Campo, hace sus pronósticos sobre la crisis económica y sus efectos en Colombia. En diálogo con María Ema Mejía, lanza una voz de alerta desde Nueva York, sobre lo que nos puede pasar si a Venezuela le va mal. El columnista Felipe Zuleta es conocido como una de las plumas más agudas de Colombia, y en una conversación con Camilo Durán, demostró que también es una lengua de cuidado. Como experto chef, confesó sus gustos culinarios, y como analista, sus aversiones políticas. Uy, pistola. Es verdad que David Murcia, el DMG, llegó a tener a su servicio casi 500 abogados. Figurate, y entonces la fiscalía le tiene una nueva acusación, tráfico de abogados. El radar ya está encendido. Los pronósticos sobre la economía mundial son cada vez más pesimistas. Los expertos dicen que lo peor aún está por llegar, y en Colombia la ANDI ya reconoció que la industria entró en recesión. ¿Qué le espera realmente a nuestro país? ¿Funcionaría el blindaje del que tanto habla el gobierno? María Emma Mejía fue a Nueva York en busca de la opinión de un especialista, el exministro de Hacienda José Antonio Campo, actualmente profesor de la Universidad de Colombia. Ha sido secretario de la CEPAL, consultor del BID y de la ONU, y docente de las universidades de Yale y Oxford. María Emma Mejía entra al radar. Ya empezamos a hablar en América Latina y ciertamente en Colombia de recesión, inclusive se mencionó recesión industrial, desaceleración. ¿Estamos en ese capítulo ya en América Latina y en Colombia? Bueno, yo creo que en algunos sectores, en particular en la industria, ya estamos en recesión. Si el Producto Interno Bruto, o sea la producción agregada, va a bajar, eso tendremos que ver, pero es probable. ¿Colombia está en los peores países de América Latina o los mejores o dónde está nuestra situación respecto a esta crisis mundial? Bueno, el año pasado hubo ya algunos países que se desaceleraron fuertemente. Entre ellos está Colombia, México que está en una recesión desde el año pasado, Chile también tuvo una desaceleración fuerte. Y algunos países que siguieron creciendo hasta septiembre, Brasil y Perú, por ejemplo, son ejemplos importantes. ¿Qué hicimos mal en Colombia? Bueno, yo he argumentado que el auge económico, el de Colombia como el de toda América Latina, fue básicamente por una suma de efectos externos muy positivos. Porque coincidió un auge de precios de productos básicos con unas condiciones de financiamiento externo absolutamente excepcionales y con buenas revesas de los migrantes. Creo que esa mezcla, esos tres factores juntos, nunca se habían dado antes en la historia. Y yo creo que eso es lo que explica el auge. Todos esos factores han venido cayendo. Me preocupa el tema de Venezuela, el tema de Ecuador, en un momento en que TLC no se ve en el panorama cercano con los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el factor más importante es el comercio. TLC no se ve en el panorama cercano. Entre todos los que van a incidir. Porque la caída de precios de productos básicos, entre ellos en el caso colombiano el petróleo, el carbón, el níquel, el propio oro. y obviamente los agrícolas, el café, el banano, en fin, todos los productos agrícolas de exportación, eso nos va a golpear muchísimo y a eso hay que agregar obviamente el debilitamiento del comercio de Estados Unidos. Pero todavía está por llegar a mi juicio el impacto venezolano, porque en los últimos años lo que mantuvo nuestro gran dinamismo exportador de productos diferentes a minerales fue Venezuela. El golpe de Venezuela va a ser fuerte porque yo creo que Venezuela va a tener una desaceleración o incluso una recesión, porque tiene que tomar algunas medidas de ajuste. Sí, independientemente de lo que ocurrió este fin de semana, de todas maneras la situación económica, petróleo va a obligar a Venezuela a revisar. ¿Y Ecuador cree que nos va a pasar lo mismo con esta crisis que atravesamos? Bueno, Ecuador también debería impactar a Colombia, pero yo creo que Venezuela es mucho más importante y es mucho más susceptible de, digamos, de tener dificultades. Porque Ecuador llegó, digamos, si se quiere tarde al auge. ¿Ve usted alguna posibilidad en el tema del TLC? No solo desde el punto de vista político hay objeciones, particularmente a los demócratas, sino también desde el punto de vista económico aparecen los proteccionistas demócratas en una crisis más dura que nunca. No, yo creo que el TLC hay que ponerlo en el cajón del olvido por un tiempo. Entonces yo le veo muy pocas probabilidades a que el Congreso demócrata provee el TLC de Colombia. Y ahora no solamente la mayoría demócrata es mucho mayor, sino que tienen presidente demócrata en Estados Unidos. El problema del TLC ha sido siempre político. Tiene que ver con el tema de derechos humanos. Digamos, así se ve en Estados Unidos por parte de los demócratas. Ahora, a eso se agrega ahora una posición del Partido Demócrata que tiene una fuerte base sindical que es negativa a todas las negociaciones comerciales en general. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos colgamos los colombianos? Bueno, digamos, en los últimos años ha habido elementos positivos y elementos negativos. Elementos positivos, bueno, mayor seguridad, aumentó mucho la inversión, crecimos rápidamente y para mí muy importante, acumulamos muchas reservas internacionales. Que para mí es uno de los elementos de fortaleza ante un cierre del mercado internacional de capitales. ¿Esas reservas nos dan como qué margen? No, esa reserva nos da, o sea, no es que nos la vamos a gastar. Lo que hace es que permite manejar una situación de bajo financiamiento externo. Y una cosa muy importante, le permite al Banco de la República bajar las tasas de interés con comodidad. Ahora, por el lado negativo que veo yo, me parece que la situación fiscal no se saneó al ritmo deseado y por eso tenemos hoy, digamos, como la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto es dos veces la que teníamos en el año 97, antes de la crisis anterior. Y yo creo que eso es un factor de vulnerabilidad porque el gobierno tiene muchos menos márgenes para hacer gasto público, para enfrentar la recesión. Y bueno, infraestructura, hay un gran rezago en Colombia y se ha hecho muy poco en los últimos años para compensar ese rezago. Cuando se habla de reincorporación, de reinsertados, de posibilidades de que una guerrilla, un paramilitarismo regrese a la vida económica de un país, ¿en estas vacas flacas lo ve posible? Bueno, obviamente una economía estancada o en contracción hace mucho más difícil la incorporación productiva de todos y de los jóvenes que van a entrar al mercado de trabajo. ¿Uno cree que ya llegamos al límite? ¿Falta paz o de verdad si tocamos fondo? No, no, estamos en plena caída, o sea que todavía no se puede decir si, digamos, ciertamente no hemos tocado fondo, digamos, la actividad económica de Estados Unidos y el mundo industrializado está cayendo. Digamos, en estos días salió el dato de la exportación de chinas, tercer mes de caída, ¿no?, de caída significativa de la exportación de chinas. Porque ciertamente creíamos que no le iba a pasar nada a la China, que era como el país blindado. Claro, ese era el baluarte del crecimiento económico mundial. Está en caída también en exportaciones y la producción industrial también cayó a fines del año pasado en la China. Y muy importante, la situación financiera no está plenamente estabilizada. Digamos, algunos fenómenos de iliquidez han sido superados, pero hay varios bancos quebrados todavía, incluso en Estados Unidos, que no tienen una solución definitiva. O sea, ¿se van a quebrar? No, están quebrados. Que están quebrados y se declararán quebrados pronto. Exacto. El problema es cómo, digamos, cuando se haga explícito que están quebrados y el gobierno tendrá que tomar la decisión de rescatarlos ya abiertamente, incluso a través de una nacionalización. O sea, nacionalización a la vista. Yo creo que, curiosamente, hay un acuerdo entre muchos economistas de que la mejor solución en las crisis financieras es nacionalizar. Aquí en Estados Unidos y en el mundo industrializado se utiliza mucho el ejemplo de Suecia, a fines de los años 80, que nacionalizó su sistema financiero y después lo vende. O sea, no es una nacionalización permanente. Como lo que hizo Colombia en su momento. Claro, nosotros lo hemos hecho dos veces y no ha ido hasta bien, porque después uno vende los bancos. Bueno, siempre es bueno venir por aquí a estas oficinas de los académicos como usted, José Antonio Campo, y a pesar de que quedamos siempre un poco asustados de la realidad económica que nos espera al continente y al mundo. Gracias. Muchas gracias y muy encantado de estar contigo. Pues a mirar con mucho cuidado lo que dice el exministro Campo, toda una autoridad. Mejor ahorrar para lo que se puede venir. Cada domingo aparece en El Espectador uno de los columnistas más polémicos del país, Felipe Zuleta Lleras, un nieto del expresidente Alberto Lleras Camargo, que habla sin pelos en la lengua y critica duro y sin trego al gobierno, al presidente Uribe y a algunos personajes de la alta sociedad. Camilo Durán visitó a este agudo observador de la realidad nacional y descubrió que además de escribir, también se dedica a cocinar. Camilo Durán entra al radar. Bueno, Felipe, ¿cuántos enemigos tiene usted? Oye, no quiero ni saber. Pues calcule 10 años de columna, una columna semanal. ¿Tiene más enemigos o amigos? No, hoy día más enemigos. ¿Sí? Sí, pero muy buenos amigos. Sí. Pocos, pero estupendos. ¿Con esos tengo? Con esos tengo. ¿Qué es lo mejor de escribir una columna y qué es lo peor? Hombre, lo mejor de escribir es lograr uno que el lector sienta o que se alegre o que se emberraque. O sea, es generar opinión. Eso es lo mejor. Lo peor, pues que en eso usted tiene que dejar siempre gente tirada en el camino. ¿Le dicen muchas cosas en los sitios públicos? Pues vea, sorpréndose Camilo, las pocas veces que yo vine en los últimos 10 años, porque estaba por fuera, como usted sabe, me pegaban unas vacías brutales. Entonces yo no venía sino un día, hacía dos vueltas sobre lo que tenía que hacer y me iba. Hoy día me ha sorprendido que hay una cantidad de gente que se le acerca a uno y dice, sígale, 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 sígale. Usted fue gobiernista con Samper y antigobiernista con Uribe. ¿A usted le gusta decir contra la corriente? Pues es que yo fui gobiernista con Samper por una razón fundamental y es que le montaron una trinca entre un grupillo de periodistas aquí para tumbarlo. Y a mí eso me pareció que no tocaba. Esos son los mismos periodistas que hoy defienden Uribe por cosas peores. ¿Qué le concede a Uribe? El tema de la seguridad. No democrática, porque a mí cada desaparición, cada muchacho que se han llevado por los falsos positivos, cada cosa de esas me parece una atrocidad. En general el país cree o tiene la percepción de que está más seguro. No estoy tan seguro que esté más seguro porque las estadísticas tampoco lo están mostrando. Bueno, usted pudo volver a Colombia en el gobierno de Uribe. Sí, pero no por Uribe, sino porque yo creo que la única manera de unirse a movimientos como colombianos y colombianas por la paz y a movimientos legales que se opongan a que se perpetúe Uribe es haciéndolo acá. Bueno, ¿cómo le fue en que la paz? Bien, es difícil. Ser inmigrante y ser refugiado es muy, muy difícil, Camilo. Los primeros meses, por ejemplo, yo tuve que compartir un apartamento de 40 metros con tres personas de Afganistán. Eso no es fácil. Ser inmigrante y ser refugiado no es fácil, pero hay que decirlo, es un país maravilloso, es un país generoso y es un país que coge a sus inmigrantes y a sus refugiados y les ayuda a salir adelante. ¿Cómo ha encontrado a Colombia? En el tema de seguridad bien, el resto está destrozada. El tema de infraestructura está destrozado, el tema de seguridad no está funcionando. El irrespeto a las minorías, como por ejemplo a los indígenas, es peor. Las muertes de los sindicalistas. ¿Bogotá? Estaba muy deteriorado. Mejor de lo que estaba cuando yo me fui hace 10 años. Cuando yo me fui no había Transmilenio, por ejemplo. No había bibliotecas como la Virgilio Barco. No había los colegios por concesión en el sur. Cuando usted no escribe columnas contra el gobierno o cuando no está polemizando, ¿qué le gusta hacer? Aparte de joder, que esto es una profesión de 24 horas, cocinar. ¿Se dedicó a estudiar cocina en Canadá? ¿Cómo fue eso? Pues cuando yo llegué a Canadá, usted entenderá que si uno ha estudiado derecho en el externado, o es periodista, pues no tiene nada que hacer. Así hable el idioma, porque simplemente no sabe cómo ejercer ni la una ni la otra allí. Entonces yo decidí que necesitaba un oficio. Y como siempre me gustó la cocina, cometí la locura de meterme a un curso de cocina, pero no era un cursito de ir a aprender a hacer dos cositas, ¿no? Un curso de profesional. ¿Usted se graduó de chef? Sí, señor. ¿Le tocó aprender a pelar papa, coger el cuchillo? No, desde cero. Desde coger el cuchillo, desde hacer los fondos de ternera, pelar el pescado. Usted me ha hecho todo lo que a usted se le ocurra que uno tenga que hacer una cocina, ahí se lo enseñan a hacer. ¿Y le tocó hacer como quien dice rural, ir a trabajar a un restaurante? No, no, ellos tienen, la escuela cocina tiene su propio restaurante. Los últimos cuatro meses usted ya pasa a la cocina del restaurante. Y ahí lo rotan no solo por cada uno de los puestos, el de las salsas, el de las carnes, el de los arroces, el de las verduras, sino que además tiene que servir a la mesa, tiene que aprender a servir el vino, poner la mesa, ser mesero, todo. Lo pasan a uno porque se supone que usted sale ahí a montar un restaurante. Entonces tiene que saber todo, costos, la mesa, todo. También de administración. Ah, no, claro. Cómo evitar que lo tumben a uno. No, y los costos, y por qué... Tantas mogollas. No, no, y por qué un fricacé de pollo vale 12 dólares y no 8, y dónde puede perder o dónde puede ganar. Claro. ¿Qué tiene uno que llevar a esas clases? Tiene que irse impecablemente vestido. ¿Con sombrero y todo? Sí, con sombrero. En esa época en la escuela usábamos el sombrero ese largo, que era sumamente incómodo, ya después lo cambiaron al... Al chiquito. Pero tiene que ir impecable y tiene que llevar todos sus utensilios, estamos hablando de sus cuchillos. ¿Y ha pensado en dedicarle un tiempo de su vida a montar un restaurante? No, 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 yo ahorita estoy dedicado a otra cosa. ¿A qué? A tumbar a Uribe. Eso es más importante que hacer huevos pericos, créanme. Pero no, pero más difícil. Bueno, los presidentes es jodísimo tumbarlos, pues es facilísimo que se caigan. Y eso se lo vi yo a Fujimori. Se cayó con 74%. Yo vivía en el periodo de ese momento. Entonces, tumbarlos es jodísimo, pero que se caigan es facilísimo. Claro. Bueno, si usted tuviera que invitar a comer a Uribe, ¿qué menú le haría? No, no le invitaría a comer. ¿No? ¿Por aventura? No, 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 es que ni por aventura ni por... Bueno, ¿y a Juan Manuel Santos? No, me moriría en la jartera. Uno debe hacer comida con gente amiga de una como usted. Bueno, entonces, ¿a Juanes qué le daría? Todo mal. ¿A Juanes? Pues de golpe le pediría a Fernán que viniera sin Juanes. Es que a mí esa cosa, la cosa del chimba y qué chimba, eso me aburre mucho. Es que si uno se sofistica, por ejemplo, usted le va a hacer un chupe de camarones a Juanes, y lo primero que dice, esto es qué chimba. Pues eso, a mí no, eso. Yo prefiero que venga Fernán sin Juanes. Sí, sí, sí. ¿De vinos? Hombre, pues he aprendido más que por la escuela, por los que me los he tomado todos. Sí, pero también hay clases de vinos. Ay, sí, pero yo nunca la tomé. No, no, o sea, uno puede ser chef sin haberse graduado en vino. Sí, por supuesto. Pero ellos le enseñan a uno lo básico, ¿no? Con qué va, qué, ok. Pero eso depende mucho de... Eso ya que el vino blanco con el pescado y el tinto con la carne, eso ha cambiado mucho. ¿Gaviria fue una buena cosecha del 90, pero ya está muy añejo o lo ve como... Lo veo como posibilidad de eso. Lo veo como posibilidad. Sí. Esa es una buena reserva. Diría yo, gran reserva. ¿Qué otra reserva ve por ahí así como interesante? Hombre, ahí... Por los lados de los... De los liberales. De los conservadores. Ay, de los... Es que no, es que yo no votaría conservador. ¿Quién ve él como próximo presidente de Colombia? Uribe. ¿Y si no es Uribe quién? No, es que va a ser Uribe. ¿Y si no es Uribe quién? No, no, es que va a ser Uribe. Pero déjese tumbar del caballo. No, no, va a ser Uribe. No le quepa la menú. O sea que usted no va a tener éxito en lo que se está proponiendo. No, no, por supuesto. Porque es que él va a llegar y como Fujimori en el tercer mandato es donde se va a joder. Bueno, pues Felipe, muchas gracias por estos momentos. A usted camino, muchas gracias. Y espero que me invite muy pronto a comer. Las puertas están abiertas. Muchas gracias. Y de los dardos de Zuleta pasamos ahora a las afiladas lenguas de las señoras Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. A ver, señoras. Este caracol sí está más lejos que Vargas Lleras del Partido Liberal. Sí, ahora sí quedó lejos. ¿Qué es esa boina? ¿Qué es esa pinta nueva? A E o A, Chávez no se va. A E o A, Uribe tampoco. No rima, pero es verdad. Larga vida al presidente Chávez. ¿Qué más le puede desear uno a un presidente vitalicio? Larga vida. ¿Y qué más? Ahora, tiene que presentarse en las elecciones. No, no, no. No, de hecho. Ay, Climaco. ¿Cómo? Climaco Alfredo. Este es Clima. Este es Clima. Ah, claro, Climaco por Clima, sí. Climaco, venimos de Bienestar Familiar. De Bienestar del Instituto. Ahí estábamos entregando a André Felipe, el Uribito. ¿En Bienestar Familiar? Es que él es un niño extraviado. ¿Cómo? Es la política. Sí. Es que André Felipe estuvo durmiendo antianoche en la casa de Maruja. Sí. Y anoche en la casa mía, porque él está durmiendo en los barrios populares para empaparse de pueblo. Claro. Claro que en mi casa, pues, aquí entre no se empapó de otra cosa. Sorino en la cama, ¿cómo te parece? No. Yo te dije que le pusieras plástico. Ay, sí, sí, sí. Y yo presentía. Este se va a mojar en la cama, porque estuvo toda la tarde con los nietos míos haciendo candeladas. ¿Candeladas? Sí, niño que juega con candela, fijo por la noche, moja la franela. Y claro, es un dicho, claro, de las abuelas, claro. Y es que ese niñito André Felipe, el Uribito, muy inquieto, muy imperativo. Vea, a mi casa llegó armado de una cauchera para matar pajaritos. No. ¿Sí? Y como no encontró pajaritos, ahí me descalabró la pizca. ¡No fregués! Y me sacó la disculpa que la había confundido con Pida Córdoba. ¡A la pizca! ¡Ah, no! ¡No, no, no! Es que la pizca también tiene una cresta, claro. Ay, sí, muchachito. No, es que ese muchachito es muy, muy llenador. Vea, a mí se me metió en la cocina con un montón, con un chincherío, un montón de culicagadito, y le dije yo, André Felipe, hágame el favor, André Felipe, hágame el favor, y ya, 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 me, 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 ¿cómo es que se dice? Me despeja. Me despeja ya la cocina, me despeja ya la cocina. Claro. Y el, Uribito, repartiendo camisetas de no al despeje. ¿De no al despeje? De la cocina, claro. Y, claro, y enseguida resultó chillando el nieto mío, el menorcito, Brian Alcides, el menorcito. ¿Cómo se llama? Brian Alcides. Brian Alcides. Que todavía está gateando y come tierra, emperrado, llorando. ¿Qué? Uribito le quitó la tierra. No. Uribito, 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 en la campaña que viene va a estorbar más que un marrano chiquito en la cocina. Me clima, Alfredo, vamos a comerciales. Después de comerciales, te contamos cómo van a ser los uribistas para sacar candidato único del partido. Ah, para ver cómo es la coalición, pues. Entonces, ya no más sobre la visita, vamos con otro tema político. Así fue la visita de el exministro a la casa de Tolé y Marú. Regresamos. Yo no sabía. Mojado. Pienso entonces, ¿no? Jorge, Pepe, entonces los candidatos uribistas se pusieron de acuerdo para escoger el candidato único con un reality. ¿Con un reality? Sí. Van a juntar a todos los candidatos uribistas en una casa en Chapinero. Y el que logre sobrevivir sin puestos burocráticos, ese gana. Ah, ese es el gana. Con cámara se gana. El partido liberal, si no se puso en esa carajada de la consulta interna. Ellos van a ungir a César Gaviria. ¿Ungir? ¿Eh? Pero ungir no es lo mismo que untar. Sí. ¿Van a untar a César? Ah, vea, pues. Ah. ¿Eh? Es lo mismo. Volviendo a lo de la visita de Andrés Felipe. Ay, lo que sí me gustó, él es que sabe mucho de agricultura. ¿Ah? Sí, me dijo que sembrara en menguante. Ah, bien, pero a mí me tenía loca, muy cansón, muy cansón. Que me tenía loca que arrancara de las materas, las bifloras y que sembrara palmicultura. Ah, sí, como de... Ah, sí. Diversificar. Diversificar. Venga, oíte, hablando de niños, viste, Jorge, de ese muchachito en Gran Bretaña, es un muchachito de 13 años. ¿De 13 años? Que tuvo un bebé. Papá, sí, de 13 años. Ay, díaz. Pero ya le metieron demanda de alimentos. ¿Sí? Le embargaron la lonchera. Ay, no, rey, ¿eh? No, pero muy descarada la novia, porque la novia, pues yo la vi, es una tatabrona. Una tatabrona de 15 años, llama Jenny. Y la mamá le decía, Jenny, Jenny, no te metas con ese niño que ve lo que tiene 13 años. Y Jenny le decía, es que, pero aparenta 9. Colmo, pues. Bueno, ya no sé. Jorge, un saludo, un saludo a los jugadores de millonarios. ¿De millonarios? Que están en este momento en la casa muy juiciosos viendo el radar. Claro, están juiciosísimos. Desde las 10, toque de queda. Claro que otros equipos también necesitarían ese toque de queda, ¿no? Frase para hoy. A ver si de pronto empezamos a ganar, ¿no? A ver. De Simón Bolívar. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. De Simón Bolívar. ¿Es un pueblo qué, ignorante? Un pueblo ignorante. Nos dijo una ignorante a ese hermano Bolívar. Es un instrumento ciego de su propia destrucción. Piensen las señoras, las espero el jueves. ¿Con boina o sin boina? ¿Cómo es el canto para despedirnos? Ae o a, Chávez no se va. Ae o a, Uribe tampoco. No rima, pero es verdad. Chávez. No rima.